Con más ansiosas quiero verte hoy Es por ese momento en que escucha tu voz Y cuando al fin estemos juntos los ojos No importa que dirá tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni el corazón Oh, baby Amor si todo es que te doy Vale más que dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los ojos No importa que dirá también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni el corazón Oh, 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 oh favorito de toda la vida y nada, les dejo muchos besos, síganme en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, comanse una nieve, bye.